¡Suscríbete al canal! Pienso en mi futuro y se ve algo duro Y si entiendo la luz veo a la gente cantando en su internacional Tirándose al vacío pensando que todo va a cambiar Tal vez se quede atrapado con la cabeza debajo del agua Rogando por dinero para inyectarte sangre verde Lo que está arriba es lo que nos pasa ahora Pero no dejes de bailar que como siempre nada pasará Y hay tanta incertidumbre que no sé si tengo más tantos sueños Tendré que preguntarle al que es un broteo de mi nuevo dueño Tal vez se quede atrapado con la cabeza debajo del agua Rogando por dinero para inyectarte sangre verde Sigue hacia adelante, la recompensa es relajante En esta vida te está muy dura Y que haga lo que haga No tendrás opción ninguna Tal vez se quede atrapado con la cabeza debajo del agua Rogando por dinero para inyectarte sangre verde Hasta que llegue nuestra madre Nos alimenta con leche de verdad Dejándole como él vive en un mundo feliz No hay nada que sí Todos vamos a morir La diversa está fecha y recluye amenazada Por una nación que toda vela Por un bien inmueble No quieren ver sus vidas y oprimidos Pero como no lo permitimos desagré llenando ríos La buena campaña esencial para recomecer todos estos daños De violencia y avaricia Tanto independencia Y ahora suele que no hay falta desayar Tanta tranquilidad Del uniforme que te pidas Acabas de violar El uniforme que te pidas No hay nada que te pidas No hay nada que te pidas Todo está tan mal, no hay nada que decir o no se puede decir Nos tapan la boca y cañonan nuestros dientes Aquel que hace la mano, un muerto se vuelve No alcanzan las patrullas para soñarnos a todos Pero siempre están los bobos que se golpean unos a otros tan independencial Y ahora suele que no vuelvan a descartar Tanta tranquilidad del uniforme que este ciudad acaba de violar Maestro, hemos llegado por la recepción y las molestias cuando pierden las pruebas Repito de preguntar sin respuesta, sin flores puestas Una sobre otra en una pelea ¿Por qué quieres que el mar sabe la hueca de la tierra? Que tengo tanta arena en la cabeza Y fui atentamente a la escuela, le gusta a la gente Y te hace cuenta que la vida no verá como querían Y después, de golpes a golpes, de golpes a golpes Todo lo que gusta, nada que es No lo sé, no lo sé Y no sé por qué ¿Cuál será la cara de los romanos? Para ver su inteligencia mirada por el caño La sorpresa de Mahoma, ver hacia la meca Y ver el punto jódico de estreno más alto Que tienes tanta arena en la cabeza Hablando si uno puse a la escuela Preguntan, darte cuenta Que el oro supo es la vida de tu vida Y después, de golpes a golpes Y golpes a golpes Todos te preguntan, ¿y ahora qué? No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé y no sé por qué ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé! No lo sé y no sé por qué No lo sé, no lo sé ¡No lo sé! 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 ¡Ya no te cansé! Siento que poco a poco se descontrola Ahora veo lo que se mueve entre mis piernas Si no te gusta como estuve en la mañana Voy a salir corriendo y gritarla toda hora Que yo nunca me quejo como lo haces con su esposa Ahora que lo mencionas me siento algo triste ¿Por qué me dejó mi novia? ¿Por qué le hago el pie de chiste? Para coquetar este cliché trae dos copas Y así escucharlo todo el verano por la radio Voy viendo el tema de mis piernas Me quedé en silla de reas Pero a nadie le interesa Porque no soy de alguna etnia Así que hasta aquí llegó mi tiempo de hablar Todos estamos encerrados En nuestra comodidad Solo hay que tener cuidado Cuando queramos opinar La verdad es perspectiva A los que quieran escuchar Si digo que eres idiota Más tampoco para ser verdad Vamos a acabar con la radicalidad Mirando a un solo lado del espectro Porque está mal la radicalidad A menos que sea del lado nuestro Vamos a acabar con la radicalidad Mirando a un solo lado del espectro Porque está mal la radicalidad A menos que sea del lado nuestro ¡Gracias por ver! 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 Solo gritan libertad porque tu nena se mueve así, y por eso crees que la tendrá dar, junto a ti, eres combustible de una tierra de cadena, eres el que sugiere el botón rojo para ver la explosión, una placa que no nos deja ni siquiera avanzar, yo sé quién no está pasiva, con su puta falsa moral, un bastardo y poquita que solo quiere sacar dinero, se aprovecha en la situación para tener un cartocón y venderlo todo más caro mientras existe revolución. La tierra que tenemos ya no continúe, puede salir ganancia en este suelo inerte, un restaurante para vivir importante, en el que coman hasta que revienten, un centro comercial que aumente sus negocios, que crean que siempre están a la moda, una bebida que los enferme lentamente, con su dulce y buen aroma, se necesita que estemos ordenados, para alimentar la fantasía de poder, todos estaremos controlados, por conveniencia en su tener. Casa bien acomodada, donde ignore la decadencia de la ciudad, y un litro cajón, para morir, alimentado, bien vestido y acomodado. Se necesita que estemos ordenados, para alimentar la fantasía de poder, todos estaremos controlados, por conveniencia en su tener. ¡Suscríbete! 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 Porque el cuerpo tiene que trabajar No quiero amar como un cuerpo No, yo no quiero terminar Ruido es lo que busca tu mente dañada Pantas malas para la misma mierda Y solos no se engañan con ello cuestión El sinónimo de tu vida es una porquería El sinónimo de tu vida es una porquería Cuanta mierda sale de tu boca Y nada de esto te viene a pensar Pero aparenta que tienes ideas El sinónimo de tu vida es una porquería El sinónimo de tu vida es una porquería Y nada de esto te viene a pensar La esperanza es la lluvia que nos dan Pero esta te puede pintar Para que nadie te queja La esperanza es la lluvia que nos dan La reunión acaba de empezar Cada miembro tiene su propio altar Disfrutando una copa de petróleo Extraídas de las venas del sumberto Este es el mundo de sus sueños Todos disfrutan de su éxito La tierra árida está ocupada La tierra árida está ocupada Disfrutando el parísico Y los niños se están nutriendo De ignorancia y aguas negras De ignorancia y aguas negras Este es el mundo de sus sueños Todos disfrutan de su éxito Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Me encanta el olor del giliposato en la mañana Cada día increíble están las ganas de atacar a los que se acomodan Encima de los demás estamos a punto de soñar y no vamos a parar ¡Hasta poder nos matar! 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 ¡Hasta poder nos matar!